Bueno, queremos conocer más detalles, para eso vamos a conversar. Nos acompaña aquí el abogado Alejandro Aguad. Él es abogado querellante, representa a siete de las personas que habrían sido estafadas por Alejandro Chan. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Por Alberto Chan. Alberto Chan. Muchas gracias, perdón. Bueno, estábamos escuchando las palabras del abogado defensor de Alberto Chan, que dice que es muy probable que por delitos económicos no se conceda la extradición. ¿Qué argumento es ese? ¿Es un argumento que tiene fundamentos en el derecho internacional? No, lo estábamos escuchando recién. Lo que parecía hacer el abogado defensor es más bien un alegato de defensa vinculado a la impunidad de los hechos por los cuales se lo persigue. Él definió los hechos en su argumentación como una debacle financiera. Y eso es lo que entiendo yo que está de fondo. El hecho de que los delitos tengan carácter económico, por cierto, que no es un obstáculo para que estos delitos sean extraditables, o dicho de otro modo, para que en el contexto de la extradición pasiva pueda Malta entender que Alberto Chan tiene que volver a Chile para enfrentar los cargos que la justicia chilena le ha formulado. ¿No podría entenderse que es un delito de menor gravedad que por ejemplo un homicidio o otro tipo de delitos? Claro, hay distintos tipos de delitos que afectan a distintos bienes jurídicos. Los delitos que se le imputan a Alberto Chan son delitos que afectan al orden socioeconómico y al patrimonio en gran medida. Son delitos contra el patrimonio y contra el orden público económico y contra distintos bienes jurídicos colectivos. Ahora bien, lo que exige el Tratado de Palermo, que es el que regula las relaciones entre Malta y Chile y muchos otros estados para efectos de la extradición, es básicamente la exigencia de que se trate de delitos graves cometidos por organizaciones directivas o, más bien, y también el delito de lavado de activos. Por donde se los mire, los delitos que cometió Alberto Chan son materias de extradición en lo que respecta a las relaciones que disciplinan la relación de Chile con Malta. Él cometió lavado de activos y además cometió otros delitos graves que están definidos por el Tratado de Palermo como aquellos que tienen expectativa de cárcel de, digamos, como mínimo, que tengan un máximo de cuatro años. Los delitos a los que se expone Alberto Chan son mucho más graves que eso. Abogado, el Tratado de Palermo, porque siempre decimos que Chile no tiene tratado de extradición con Malta, sin embargo, existe este Tratado de Palermo al que adscriben otros países donde sí, a través de ese tratado, podríamos llegar a la extradición con Malta. ¿De qué se trata? Y, en ese sentido, si Chile tiene preferencia, en el caso de que Estados Unidos también pidiera la extradición. Sí, lo primero, entonces, está en la pregunta. Tenemos la información de que disponemos hasta el minuto. Da cuenta de que Estados Unidos no ha pedido todavía la extradición de Alberto Chan y que, de hecho, la SEC lo que ha hecho es formularle cargos civiles. Fundamentalmente, no administrativo sancionador, como dijo el abogado defensor de Chan, sino civiles. Lo que está pidiendo la SEC es que se le apliquen penas civiles, además de medidas cautelares y una serie de medidas para salvaguardar el interés de los afectados en suelo norteamericano. Pero sí, lo que hay que reconocer, lo que no ha hecho la SEC, es imputarle, trabajar con organismos de persecución penal para pedirle, solicitar que se le imputen cargos penales. Eso no lo ha hecho y tampoco, correlativamente, el Estado norteamericano ha solicitado la extradición de Chan. Si llegaran a concurrir ambas solicitudes, la chilena ya está en curso, fue diligentemente tramitada por Cancillería, y si concurriera, además, una solicitud del mismo tipo hecha por Estados Unidos, de acuerdo a los principios generales, tiene preferencia el Estado que lo haya hecho primero. En ese caso, Chile. Ahora, ¿el Tratado de Palermo fija una posibilidad de que Chile pida la extradición no teniendo el tratado directo con Malta? Claro, hay, digamos, las relaciones entre Estados pueden estar disciplinadas o reguladas por tratados directos o por convenios o contratos, especies de formas de contratos internacionales que reúnen a varios Estados contratantes. Y esa es la situación en que está Chile con Malta. Sus relaciones están vinculadas por este Tratado Palermo, con lo cual no hay obstáculo. Ahora, ¿qué significa esta medida cautelar en el proceso de la investigación? ¿Es un avance? ¿Podemos pensar que ya Alberto Chanc con esto no tendría cómo irse de Malta? ¿Tenía tal vez la opción de irse? Sí. A ver, nos llamó la atención que los tribunales en Malta fijaran una fianza tan baja. Lo que entendemos que se hizo por los persecutores malteses fue solicitar que quedara bajo prisión preventiva o bajo un régimen de detención por mientras se tramita la extradición pasiva. La defensa alegó que, dado los antecedentes del caso, lo que convenía o lo que era procedente era fijar una fianza. Ahora bien, 2.000 dólares como fianza para sustituir una prisión preventiva por un arresto domiciliario total nos parece bajo y entendemos que también le pareció lo mismo a los persecutores en Malta y que, de hecho, apelaron y que esa apelación, por lo que tenemos entendido, se vería el lunes a las 9 de la mañana, hora Maltesa, en donde los persecutores van a intentar que o se, entiendo yo, o se alce la fianza o que, derechamente, quede en prisión preventiva por mientras se tramita la extradición. Ahora, ¿esto en algún caso podría no llegar a extraditar Malta? Porque Malta también, todo depende de una voluntad política y con Malta Chile tiene una antigua, entre comillas, disputa por el caso de una riña que hubo donde uno de los miembros en ese entonces de la Esmeralda tuvo un problema callejero ahí y, finalmente, no lo extraditaron. ¿Podría, digamos, cobrárselas, entre comillas, ahora? Eso se ubica en el orden de la especulación política. La verdad, yo no estoy en posición de descartarlo, pero todo indica que se trata de hechos de muy distinta envergadura y de muy distintas características. Chang es alguien que, en opinión de dos estados, el chileno y también el norteamericano, ha infringido normas vitales para la convivencia económica y para el orden económico que disciplina ambos estados y enfrenta duros cargos muy bien fundamentados en ambas jurisdicciones y, por lo tanto, yo no creo que si es que Malta políticamente tuviera ganas de cobrarle esa jugada anterior a Chile, encontraría en este el mejor caso para hacerlo. Yo más bien creo que lo que va a hacer Malta es aplicar las reglas de derecho vinculante en este caso y, en el marco de ese procedimiento y con los abundantes y profusos antecedentes que hay en contra de Chang, yo entiendo que debiera conceder la extradición y deberíamos esperar dentro de un tiempo a Chang en suelo chileno para ser juzgado de acuerdo a la ley chilena. Ahora, son varios los querellantes. ¿Cuánto es el monto total que habría defraudado Alberto Chang en conjunto? Porque usted abogado representa a siete querellantes. ¿Qué pasa con los demás? ¿A cuánto asciende en conjunto la estafa? Se habla de 100 millones de dólares. Es un monto que no está determinado exhaustivamente. Hay que hacerlo, ya haber oportunidad para hacerlo, pero ese es el marco en el cual se cifra las defraudaciones de Chang, alrededor de los 100 millones de dólares. ¿Él podría cumplir pena de cárcel efectiva de hallarse culpable de este delito? Por cierto, fundamentalmente porque a Chang, sacando, digo, más allá de la irreprochable, perdón, de la irreprochable conducta anterior, que en la consideración formal de los tribunales chilenos a él le asiste ese atenuante, no tiene otra atenuante y no se avisora que tenga otra atenuante que lo vayan a beneficiar y, por lo tanto, se le va a aplicar el marco penal que corresponde a los delitos en las circunstancias que fueron cometidos. Si se estima que son reiterados, entonces van a subir en uno o dos grados y, por lo tanto, correlativamente no van a poder bajar, no va a poder bajarse de grado porque... ¿Cuánto podría pedir la Fiscalía? La Fiscalía podría pedir penas, digamos, que partieran en los cinco años y un día y probablemente encontraran su límite en los 15 años. Ahora, abogado, usted representa a siete personas. ¿Cuánto ha avanzado la investigación? ¿Cómo califica el trabajo de la Fiscalía en este caso? ¿Y qué han podido en este tiempo, desde que conocimos la Comisión de Estos Delitos, avanzar? ¿Cómo se ha podido armar más la figura? Me parece a mí que ha sido un buen trabajo, donde el grueso de las diligencias para demarcar frente a qué casos estábamos se hicieron ya hace bastantes meses, hace bastante tiempo que está claro cómo habría operado Chang y cómo habría operado la organización delictiva que estaba bajo Chang, porque, como había mencionado, el Tratado Palermo, dentro de las exigencias que tiene, cuando no estamos frente al lavado activo, cuando estamos hablando de delitos graves, simplemente, pero no del lavado activo, exige que se hayan cometido en el marco de organizaciones delictivas. Y yo creo que eso es algo que, en particular, está bastante claro en este procedimiento. Hemos tenido ocasión de alegarlo y hemos tenido ocasión en distintas audiencias de revisión de medidas cautelares y de fijación de medidas cautelares de personeros vinculados a Chang, funcionarios de esta máquina para delinquir de Chang, de demostrar cómo los distintos imputados habrían actuado concertadamente en lo que no puede escribirse de otro modo, desde mi punto de vista, que una organización delictiva. Que participaban Nicole Sumastre, David Senerman, Jorge Hurtado, la misma madre de Alberto Chang. Ellos también son parte de esta misma investigación y de estos mismos delitos. Por supuesto, y nosotros hemos instado y vamos a seguir haciéndolo para que el fiscal le impute, además de los delitos por los cuales le ha formulado cargo a Alberto Chang y a los funcionarios y empleados de ONIX, que le impute el cargo de asociación ilícita, porque entendemos que en la especie se da ese delito. Si bien no es necesario, desde el punto de vista de los tratados internacionales, porque de hecho han actuado como organización delictiva, sí es un delito que uno echa de menos cuando mira las formulaciones de cargo que se han hecho. Ahora, abogado, dentro de la investigación y de cuánto se ha podido avanzar, ¿es posible a su juicio recuperar parte del dinero? Es posible recuperar parte del dinero, eso sí, eso sin duda, digamos. ¿Se va a poder recuperar una cifra cercana a la defraudada? Eso es más difícil. Por el momento, los antecedentes que manejamos es que hay bienes o activos localizados de Chang y de personas vinculadas, lo he hecho, otros imputados por algo más que 20 millones de dólares. Estamos hablando de un quinto y, por ende, en esta etapa la recuperación yo creo que va a estar por debajo de las expectativas de las víctimas por ahora. Obviamente hay que seguir trabajando en la localización de activos. Abogado, ¿con qué vive Alberto Chang hoy en Malta? ¿Eso no se puede incautar? Sí, todo se puede incautar. Lo que pasa es que lo que resulta más fácil para incautar o para pedir medidas cautelas reales a su respecto son bienes que están registrados o que existen de acuerdo a, o sea, que existen y están graficados en distintos registros públicos. Así las cuentas bancarias, así los vehículos, así los bienes raíces. ¿De qué vive él ahora? ¿De qué vive él ahora? Bueno, dentro de los antecedentes que mostró la SEC al formularle cargo, están varias transferencias que hizo desde Estados Unidos este mismo año, transfiriendo bienes a distintos países dentro de los cuales está Malta. Yo creo que él se preparó, preparó en Malta un refugio y preparó un refugio en el cual él pudiera disponer de dinero. Todo indica que él sabía, vio venir la caída de su credibilidad que iba a redundar en el destape judicial del caso y que se procuró alguna plata en efectivo, en distintas cuentas que probablemente todavía no estén bien localizadas, con la cual él está viviendo y, hasta donde sabemos, de forma bastante cómoda. ¿Por qué Malta? ¿Qué ventajas tiene Malta por sobre otros países? Bueno, Malta, lo primero, como tú dijiste en un comienzo, no tiene tratado en lo relativo a la extradición con Chile directo y es un estado que, por lo que hemos podido ver, ofrece ciertas ventajas y en la cual él ya había comenzado un procedimiento de obtención de la ciudadanía. Entonces, por distintas consideraciones, le pareció un buen refugio frente a la tormenta judicial que se avecinaba. Lo preparó entonces. Abogado, si bien el fiscal Guerra dice que no podemos ponernos plazos, pero un proceso de extradición de estas características, ¿cuánto podría durar? Yo, la verdad, como el fiscal regional don Manuel Guerra, no tengo una noción de plazo, pero lo que sí sé es que no se trata de un juicio oral, que en este caso podría demorarse 6, 8 meses o hasta un año, por la cantidad de víctimas y por la complejidad del caso. Estamos ante una discusión de suficiencia de presupuestos jurídicos y fácticos para dar lugar a la extradición pasiva. Y eso es básicamente una discusión con antecedentes en la mesa. Los antecedentes ya fueron aportados por la Cancillería, es tan traducido al inglés como lo exige Malta y por lo tanto es algo que debiera realizarse en un tiempo relativamente agotado. Para mí, en cuestión de meses y no de años. Más no me atrevo a aventurar. Abogado Alejandro Aguad, creyente en este caso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros explicándonos un poco en qué consiste esto y cuándo pudiera tener una salida. Muchas gracias. Muchas gracias.